¿Y vos te pensás que el mejor crossover de la lucha boxística fue el de Mayweather contra McGregor? ¿El de Rocky contra Joel Hogan? ¿El de Ketchum contra el Bocitracio? Nah hermano, no sabés nada. En 1957 un actor argentino y empresario de espectáculos artísticos llamado Martín Caradajean, quien en su juventud se había consagrado campeón mundial de la lucha grecorromana, en esos años llamado Kach. Caradajean junto con Alberto Olmedo, quienes habían participado juntos en una película por esos años, tuvieron una idea, armar un ring en la cancha de boca y provocar el mayor crossover de pelea en la historia de las luchas argentinas. Por un lado el luchador de Kach, Caradajean, y del otro lado el boxeador profesional José María Gatica, el mono, confeso partidario del peronismo que estaba censurado hace unos años por la dictadura militar de Aramburu y no encontraba rival para pelear, salvo peleas clandestinas y muy secretas, ilegales y bastante tramposas. El objetivo de este crossover era montar un buen espectáculo de lucha para todo el país y además ayudar económicamente a Gatica, ya que sin pelear el mono estaba cada vez más en la ruina económica. Y llegó el 10 de agosto, el día de la pelea, y justo en Buenos Aires ese día cayó un diluvio como nunca. José María Gatica vuelve al ring, pero esta vez para enfrentar a Caradajean en un encuentro de Kach que conmueve a la afición deportiva. El escenario es el estadio de Boca Juniors y los protagonistas, dos valores indiscutidos en sus respectivas especialidades. Solo queda por ver cómo anda el boxeador Gatica en un match contra el catcher Caradajean. El espectáculo bocístico estaba bancado por miles de entradas vendidas. Era un boom, un show, era la pelea. Pero la lluvia hizo que la concurrencia fueran solo de unos pocos cientos. Había poca gente. Caradajean vio que el público era poco y dijo, no importa, vamos a pelear igual por los que vinieron. Y salieron al ring Martín Caradajean cuando todavía no era Martín Caradajean y el mono Gatica, un boxeador popular que ya no era tan popular. Las reglas de la pelea se habían puesto de acuerdo ambos que sería una mezcla de catch y boxeo. La idea era hacer una exhibición bastante duradera para que ambos se luzcan, pero puede malir sal. Digo, salir mal. Es lo primero que sale mal. Gatica y Caradajean comenzaron con un par de bifes serios, pero en ese entrecurse de manotazos, a Gatica se le fue yendo cada vez más la mano y empezó a golpear en serio a Caradajean. El luchador al sentir las piñas de verdad se empezó a poner del traste y le advirtió un par de veces a Gatica que afloje que esto es una exhibición, que las luchas son una exhibición, una actuación. Pero a Gatica le pegó un par de trompadas de verdad que hicieron recalentar a Caradajean. Y acá se pudrió todo, porque el luchador empezó a pelear en serio. La pelea amistosa ya no era tan amistosa. En un par de movimientos ágiles típicos del gran Martín Caradajean, lo tomó a Gatica, lo hizo volar por los aires y lo derribó al piso. Como esto ya se había ido un poco de las manos, Gatica cayó mal y se rompió el tobillo. El orgullo del mono Gatica era superior y se bancó un par de minutos más de pelea con el tobillo roto, pero el dolor fue más fuerte y terminó siendo derrotado por Martín Caradajean en una pelea que debía terminar empatada, como lo habían arreglado ambos antes de empezar la pelea. Pero bueno, ganó Caradajean. Lamentablemente esa lesión fue para siempre para el mono Gatica, quien no se recuperó bien a pesar de la ayuda económica de Caradajean y terminó Rengo el resto de su vida. Por otro lado, el éxito del espectáculo fue el pináculo para que Martín Caradajean volviera al cash con todo, no solo como productor y gestor de las peleas y exhibiciones de Luna Park durante todos esos años venideros, sino también como luchador mismo recordando sus años de campeón. Y en 1962 crea el famoso programa de televisión Titanes en el Ring, que así se transformaría en el ídolo total de niños y jóvenes argentinos y también latinoamericanos, entrando en los años 90 después que murió en el salón de la fama del cash mundial. Tomá. Esta es una breve historia nada más para pasar el chivo que tengo Instagram. Así que andá y seguime. Al pedo que no subo nada.